Buenas noches, mi nombre es Arturo Martínez Rodríguez. Toco el violín y la pieza que voy a tocar va a ser para piano. Mi pieza se llama Viaje feliz, pero imposible. Me inspira cuando mi abuelita nos llevaba de viaje. Toco el violín y la pieza que voy a tocar va a ser para piano. Toco el violín y la pieza que voy a tocar va a ser para piano. Toco el violín y la pieza que voy a tocar va a ser para piano. Gracias.